Acuario, yo te veo trabajando muchísimo, yo te veo enfocado, yo te veo concentrado, yo te veo motivado, yo te veo solucionando algunas situaciones que estaban un poco inconclusas en tu vida, yo te veo también dejándote guiar por más personas, yo te veo involucrándote en un círculo social nuevo. El 3 de oros es una carta que habla también mucho de la unión para construir algo. Siento fuertes sociedades próximas, amigos y personas que te quieren, que te van a dar pautas exactas de algo, consejos exactos. Referente al amor, un compañero, una compañera, alguien que ya conoces avanzando hacia ti, se está empezando a generar vínculos contigo. El 9 de oros, no descuides tu parte física por tanto trabajo. Es importante también priorizarse a sí mismo y darse y brindarse buenos descansos. Más o menos, viernes a jueves, una gran suma de dinero en tus manos. Eso es lo que viene esta semana, quédate porque con detalle te contaré todo. Si quieres ver lecturas de amor específicas, que viene alguien nuevo, alguien del pasado, alguien que ya conoces este mes de julio, en el primer comentario encuentras tu video. Signos de personas con las que tratarás, tú tratarás con personas de Leo, de Capricornio, de Sagitario, de Virgo, de Aries o de Tauro. Mensaje especial del oráculo para ti, cariño. ¿Cuál es ese mensaje que la vida, el destino, el universo te da a través de esta lectura? Nada es casualidad. Si estás viendo esto aquí, probablemente es por alguna razón específica. Por ahí hay una persona que te consulta en el tarot para saber qué hay de tu vida. En la parte profesional vienen avances y vienen cosas muy buenas para ti referente al crecimiento como persona, como profesional, como trabajador. Es que yo veo mucho trabajo, si te soy sincera. Y al final, buenas noticias. Cierras la semana con muy buenas noticias y simplemente te veo muy feliz y agradecido por todo lo que se vive. Conectando contigo, corazón lindo. ¿Qué viene? ¿Qué hay? ¿Qué trae la vida? ¿Qué te dicen los astros? ¿Qué te dicen los ángeles? Energía principal. La carta del siete de oros. Pues bueno, tú estás esperando algo. Esa situación económica llega. El siete de oros también habla mucho de la fe. Tú vas a confiar mucho en que algo se te va a dar y exactamente así se te va a dar. También yo puedo sentir muy fuerte que hay una persona que te va a estar como que provocando. Ignórala, dice aquí. Dice también que muchos pueden estar esperando un mensaje, pero este mensaje va a tardar un poco. Hay que esperar un poco para que este mensaje llegue. Energía a favor para usted. La justicia, pues increíble. La justicia es la carta de la tranquilidad, de la paz, de la armonía, de el merecimiento, de las cosas buenas, de todo lo positivo realmente. Háblate de mucha justicia en el amor y habla mucho también justicia para ti mismo, para ti misma. Firma de papeles, documentos, llamadas, notificaciones. Energía en contra, porque hay que tener cuidado que a veces te callas las cosas. Y a veces es importante también expresarlo. El espionaje. Te van a estar espiando y tú espiando a alguien. Es mejor que no lo hagas. El que busca, encuentra. Y al final, pues te puede perjudicar un poco. Mejor concéntrate en ti y deja que el mundo corra. Al final, lo que es para uno, te encuentra. Aquí en Colombia dicen, lo que es para uno, el que va a dar, le guardan, dicen aquí. Y si está frío, se lo calientan, dicen aquí. Entonces, lo que es para uno es para uno. Energía en el trabajo y en el dinero. Pues mira lo que te acabo de decir desde el inicio. Se ve mucho oro. En tu lectura hay mucho oro. Y esto es muy bueno, porque el oro habla de cosas materiales. El oro habla de dinero específicamente. Y el oro habla de ver materializado lo que se quiere. Por lo tanto, pues bueno, vienen nuevas y buenas etapas en lo económico y en lo laboral que hay que saber aprovechar. Y hay una propuesta laboral pronto en la cual debes pensarlo muy bien y estudiarlo muy bien si aceptarla o no. Bueno, situaciones en el amor para usted, conectando contigo, cariño. Situaciones en el amor que viene, que hay, que trae. ¿Qué dicen mis astros, mis ángeles para ti? Corazón lindo. Ahí está. Se le dieron tres cartas. Dejaré las tres. Entonces, madre soltera, abriéndose, cortar vínculos con alguien de tu pasado y que ya estuvo en tu vida y empezar a abrirse a lo nuevo. Es muy clara tu lectura. Es muy clara. Sobre todo desde aquí, cortar. Vamos a especificar solteros y solteras que no hablan ni salen con nadie en este punto. ¿Qué trae? Tres de copas, festejos, celebración, amistades, reuniones, salida con amigos, momentos increíbles acompañados. Seis de bastos, donde tus amigos te van a hacer sentir increíble, donde vas a ver cómo admiradores y personas del entorno se interesarán por ti. Días de espadas, un poco afligido tú por situaciones del pasado que es necesario dejar atrás, pero dejando atrás esto es como te encaminas a la felicidad. Dejando atrás el pasado es como traes la felicidad tú a tu vida. Repito otra vez, dejando atrás el pasado es como tú mismo te llevas hacia este camino. ¿Vale? Gente nueva para usted. Si tienes a una persona especial, haz de copas. Hay festejo, hay celebración, hay propuestas, hay alegría, hay encuentros, hay unión, hay momentos de entrelazarse. Siete de bastos. Envidia habrá personas que van a querer dañarte, ex que van a querer meterse, entrometerse para dañar tu estabilidad, pero no lo van a conseguir. Una semana donde se expande una emoción, se expande un sentimiento donde se crece como pareja, como conexión. Los enamorados, haz de copas más los enamorados, nos habla de propuesta y algo que va a avanzar y que esta semana específicamente tendrá otra cara, tendrá otro aire, tendrá otra motivación. Yo siento fuerte que aquí lo que estaba en duda se aclara y definitivamente se proyecta esto para una relación estable o formal. O si es que están en distancia, lo más probable es que se vuelvan a ver, se vuelvan a encontrar, se vuelvan a contactar, pero aquí hay uniones. Eso está más que claro. Parejas, caballero de bastos, tomarte las cosas con más calma y no de manera apresurada. Dos de espada, si tienes dudas, pregunta, no asumas nada. Pregunta, no supongas. Ocho de bastos, la comunicación será crucial sin necesidad de pelear, hablar de la mejor forma y de la mejor manera. El loco, dejar que se pasen un poco los humos o los altercados para poder tomar decisiones y arriesgarse un poco. Y al final, el haz de oros. Siempre es bueno reconocer cuando se falla y aún mejor recibir disculpas y aceptarlas. Porque el perdón hace parte de la vida. No hay que vivir con dificultad ni con rencor. Exparejas, haz de bastos. Hay una comunicación de una expareja. No de la mejor forma, no se ve una comunicación quizás amorosa, sino más bien como un poco arbitraria, como un poco de pelea. Que te puede de pronto tratar de afectar, de pronto tratar de doler o de pronto tratar de hacerte sentir mal. Sí, pero al final yo siento que tú vas a poder lidiar con esto. De hecho, siento que muchos van a ignorar dichos mensajes. El consejo que se da aquí es, para no sentirte más así, es momento de cortar esto. Es momento de un contacto cero efectivo. Es momento de dejar esto ya para un corte profundo y simplemente decidirte a vivir una nueva etapa y una etapa diferente. Porque lo que viene para ti es muy bueno, como para que una persona con sus actitudes venga a dañártelo. Iniciales de personas con las que tratarás son estas que te estoy mostrando aquí en la pantalla. Si te gustó esta lectura, no olvides darle like, suscribirte, dejármelo saber en los comentarios. Yo muy feliz, encantada y agradecida si lo haces. Te espero mañana con tus predicciones semanales y el domingo con predicciones extensas. No olvides mirar tu video de El Amor. De pronto hay señales allí que te quieren mandar la vida. Chao, chao.